Aitera Kerr llegó a México. El dispositivo de terrajercios que está cambiando la vida de muchas personas en el mundo, ya tiene bodegas en México. Los terrajercios eliminan las células no saludables. La energía de frecuencia de terrajercios resuena con nuestras células normales. Todas las células anormales o células mutadas activa las células inertes. Aumenta la autocuración. La frecuencia de terrajercios fortalece el ADN y las moléculas orgánicas y resuena con nuestras células. Por lo que mejora la autorreparación, limpia el sistema linfático, desbloquea los meridianos, estimula los puntos de acupuntura, purifica la sangre y aumenta el metabolismo. Es un apoyo extraordinario para personas con dolores crónicos, artritis y todo tipo de inflamaciones. Visita nuestra página y adquiere tu dispositivo original. Gracias. 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 Gracias.